El capítulo 119 fue impactado por una de las armas traídas desde Marley por Colt Glyce, la cual tiene la capacidad de destruir y asesinar a un titán cambiante debido a que las balas son especiales para eso. De hecho su desarrollo fue específicamente para poder asesinar a un titán cambiante y que no tenga tanto tiempo para regenerarse. De hecho Rainer en el manga 97 de Shingeki no Kyojin trata de suicidarse con un rifle que tenía adentro una de estas balas. Lo importante no es el arma en sí, pero sí la bala. Ahora bien, muchos han quedado con la duda de qué pasará con Eren. ¿Realmente murió? En este video por fin daremos una respuesta a todo eso. Sinceramente yo creo que no ha muerto, Eren no ha muerto. De hecho, haciendo un repaso a lo que se explica y menciona por parte de Rainer Brown durante el arco del retorno a Shingansina cuando fue herido por Levi al momento de que él intentó cortarle la nuca, Rainer explica que traspasó el poder titán de su cabeza al resto del cuerpo, pudiendo transformarse en automático. Por lo que podemos deducir que sin importar cuánto daño recibe la cabeza, una vez que el poder titánico se pasa al resto de la médula espinal, ahí se queda. Por lo cual, Gabi tendría que destruir por completo el cuerpo de Eren para poder asesinarlo por fin. Sin embargo, no sabemos cuántas balas tenga Gabi en la pistola de Cold Glyce, pero a eso hay que sumar unas cuantas cositas más. Hay que irnos y regresarnos al final del capítulo anterior, el capítulo 118, cuando Theomagat le dispara a Shing con esta pistola que estaba en el torso del titán carguero de Pic, le quita un pedazo de la nuca y este pedazo, que tenía partes también del cuerpo original de Shing, se impregna, se pega, salpica en Eren, dejándonos ver un cambio interesante en los ojos de Eren. Este cambio hace clara referencia en las pupilas a Frieda Uri y los descendientes del linaje real de Carl Fritz, el rey 145, cuando por fin entraban en contacto con el poder de la coordenada. Sin embargo, Eren no se vio influenciado aparentemente por las memorias, ni por lo que ya habíamos platicado de el pacto de renuncia a la batalla. Esto es porque Eren no tiene sangre real, pero sí reside dentro suyo el poder de la coordenada. Esto hace que Eren, incluso, pueda recibir el impacto de la bala de Gabi. Eren logra ver que Gabi le va a disparar, por lo que posiblemente haya enviado desde antes el poder titán al resto de su cuerpo y medulo espinal. Ya que Bertolt Hoover había mencionado que esta habilidad es difícil de dominar, pero que todos los poderes titanes en general deberían acceder a esta habilidad. No es una habilidad específica de cada poder titán, sino que cada uno puede acceder a ello. Y más aún, un Eren que aparentemente, como ya te expliqué, está conectado con el poder del titán fundador. Me parece que es una habilidad que él podría dominar fácilmente. Por lo cual, pienso que podría ser interesante ver a Eren en esa dimensión invisible de los caminos. Sinceramente, pienso que podría ser una gran oportunidad para que Hajime Isayama comience a desarrollar este aspecto místico de los caminos invisibles. Ya que realmente se lleva desde finales del 2016, 2017, 2019, mencionando esto desde el capítulo 88, Shingeki no Kyojin. Y no hemos tenido una explicación o un acercamiento real a lo que es realmente el camino invisible. Hemos tenido especulaciones, los fans hemos teorizado, pero no tenemos una respuesta real de que son estos caminos invisibles. Y de hecho, la otra mención que se hizo fue hasta que Zeke habló de ello recientemente. Por lo cual, me parece interesante. Realmente me parece interesante que Isayama nos explique quién es esta niña, por qué está ahí, que nos diga si el poder titánico se encuentra en la cabeza de Eren. Lo que reconstruiría sería prácticamente todo su cuerpo. Ahora, si el poder titánico está en el cuerpo de Eren, pues lo que reconstruiría sería su cabeza. Así que veríamos dónde logró traspasar Eren su poder en caso que aparezca ahí. Y por fin, tendríamos estos caminos invisibles. Ya que, como dije, si repasamos cuando Zeke estuvo en la misma dimensión, lo que reconstruyeron fueron las partes perdidas en base a dónde estaba su poder titánico, en la cabeza. Zeke dice que sintió que pasó muchísimo tiempo, pero en realidad pasaron unos cuantos segundos y se le regeneró todo el cuerpo. Por lo cual, veríamos exactamente dónde está Eren, qué son estos caminos. Me parece una oportunidad interesante para que Eren, siendo el poseedor del titán fundador, el titán más importante y el que empezó todo esto, siendo el portador de la coordenada, donde convergen estos caminos invisibles, donde se juntan todos estos caminos invisibles, porque aparentemente cuando vimos tanto a Zeke como cuando vimos a Ymir, estos caminos como que llevaban a un lugar. Y me parecería interesante que si Eren aparece acá, sería el lugar específico a donde apuntan estos caminos. Sería por fin ver al demonio de la tierra, posiblemente. Ya que yo tengo la teoría de que estas coordenadas apuntan a dónde se encuentra en este espacio cuántico, este espacio invisible, este espacio de otra dimensión, donde se encuentra el demonio de la tierra, o el creador o el origen de toda esta materia orgánica que se ha mencionado en el manga. También sería interesante conversar con esta niña, saber quién es, o que se pueda desarrollar algo de ella, mientras le reconstruye la cabeza a Eren, en caso que la haya pasado ahí. Porque, cuando vimos a Reiner, la cabeza tarde en regenerarse, además puede tener efectos secundarios, como que el portador pierda la memoria de momentos antes de ser lastimado en la cabeza. Sin embargo, al final de cuentas, me parece que no veremos el retumbar de la tierra ahora mismo, o bueno, todo apunta a que no se podrá realizar en este arco argumental. Muchos comentan que la cabeza de Eren va a caer justo en la mano extendida de Zeke, pero esto podría ser, pero si Eren, como ya te dije, pasó el poder titánico a su cuerpo para no morir, pues no tendría sentido que la cabeza caiga, porque la cabeza ya no posee ningún poder titánico. Ahora, si el poder aún está en la cabeza de Eren, él podría aún entrar en contacto con Zeke, acceder y darle las órdenes a todos los titanes adentro del muro y comenzar al retumbar de la tierra, pero no sé qué efectos pueda tener esto en Eren. Posiblemente, al no tener un cuerpo, pues posiblemente muera y tampoco ya no tenga sentido. Por lo cual, me parece más apegado a las reglas, que el propio autor Hajime se llama planteado en su obra, estas reglas que nos dicen que se puede traspasar el poder al cuerpo y se va a quedar así. El punto, es que me parece realmente interesante todo lo que ocurrió en este arco argumental de que se planteó este ataque de Marley y del resto del mundo en dos pasos. Primero, este primer paso lo realizó Marley en solitario para hacer un ataque sorpresa y que los eldianos de la Isla Paraíso no aprendan a utilizar el retumbar de la tierra. El siguiente paso lo van a realizar las fuerzas de las naciones del mundo que estuvieron un lapso de seis meses planeando quemar toda la isla. Por lo cual, de no resolverse ahorita el conflicto, podríamos tener un pequeño salto de seis meses en el tiempo para poder realmente tener este... ya saber cómo va a finalizar la historia. Por lo cual, no estaría tan seguro que la historia vaya a finalizar en este lapso de capítulos, pero es realmente interesante. Realmente interesante cómo se siente que este capítulo cambia completamente las cosas con todo lo que fue construyendo y la conclusión de las consecuencias del arco de Marley y del ataque de Eren al estar tan, tan cerca de los hermanos Jaeger de cumplir el plan que tenían trazado en un primer instante el hecho de cuando contactaron con los voluntarios y todo esto, el plan era dominar el poder de la coordenada y activar el retumbar de la tierra o como lo dicen en la traducción en español, el hecatombe, la hecatombe y usar a todos los titanes colosales a su disposición. Y también como hemos visto recientemente en los capítulos de desarrollo de Sieg Jaeger, la idea de Sieg Jaeger no es tanto utilizar el retumbar de la tierra es utilizar para entrar en contacto con la misma habilidad que utilizó el rey Fritz número 145 cuando levantó las murallas de borrarle la memoria a los aldeanos entrando en contacto con esta materia orgánica que vive en cada uno de los aldeanos y modificarlos genéticamente para que ya no puedan tener hijos. Esto se conoce como eutanasia titán, no van a morir los aldeanos pero ya no se van a poder reproducir, lo cual me parece igual interesante. De todas maneras, sin importar cual sea la idea de Sieg, el que da la orden es Eren. La orden que van a seguir, la orden que va a seguir el poder de la coordenada va a ser la orden de Eren, ya que como ocurrió con Dana Fritz cuando estaba transformada en el episodio 37 del capítulo 50 del manga Eren entró en contacto con ella transformada en titán, un titán de sangre real pero los titanes terminaron atacando a Dana por órdenes de Eren Jaeger por lo cual el poder titán viaja, el poder del titán fundador viaja por la sangre real de la persona transformada en titán porque tiene que estar transformada en titán viaja por esta sangre real del titán y recibe órdenes del contenedor aunque no tenga sangre real en este caso Eren por lo cual esto refuerza la idea de Armin de que Eren al final si logra entrar en contacto con Sieg Jaeger podría hacer algo bueno por lo cual no estaría tanto del lado de Sieg Jaeger por lo cual no sería una traición lo que ocurrió sería únicamente el plan de Eren para proteger la Isla Paraíso y protegerlos a todos de el ataque que van a ir para aislarse muy parecido a la ideología de Carl Fritz y eso también podría explicar el porqué Carl Fritz no se aparece o el porqué Carl Fritz incluso podría participar en este evento porque Carl Fritz es el que levantó las murallas su idea de paz su idea de aislarse de todo y de hecho haciendo relación a lo que decía Willy Tibur porque en el discurso del festival en Libario Willy Tibur había hablado de las intenciones y que Carl Fritz era el verdadero héroe que él hizo un pacto de renuncia a la batalla y ahora me parece que Eren está en el punto exacto para conectarse con Carl Fritz el primer rey de los muros el rey 145 de la línea sucesoria de Ymir y por fin conocer porqué porqué levantó los muros porqué se rindió de la gran guerra de los titanes y también sería una apertura impresionante de Haji Mishayama para contarnos el pasado de esta historia nuevamente digo es únicamente mis impresiones lo que yo aprovecharía de todo esto pero pues si te quieres quedar con la respuesta de sí o no pues yo creo que no pero si quieres saber más pues gracias por llegar hasta acá para eso son nuestros videos para extender la historia para divertirnos para teorizar para pasar el rato y pues bueno muchas gracias por llegar al final gracias por ver el video Gracias.